hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy bravex views si vamos a hacer los tres subjefes que faltan vamos a hacer el reino y el reino mágico de rayos tierra y oscuridad que es una máquina obviamente el jefe hay que ser un poquito más de mil millones para poder capearlo e iremos con este team particular iremos con jesse avalanche que va a ser nuestro tanque físico autoprovoque 100% full evasión y con resistencia a casi todos los elementos recuerden que tiene casi todos sus resistencias elementales pero vamos a ver primero qué es lo que hace el jefe es un tipo máquina que usa una mejor que no se puede eliminar que es el de reducción de daño físico los ataques mágicos sobre todo de fuego y hielo y para eso entrará a ciegar que va a ser tanque mágico usa silencio así que hay que aumentar las resistencias a estados alterados y ten cheque de brita parámetros perfecto como dije antes jesse va siendo tanque físico autoprovoque 100% full evasión las resistencias elementales no serán necesarias en las unidades recuerden que jesse con su super tross master y su tross master es 100% full evasión y 100% autoprovoque y tiene hola cerulia para poder compaginar y hacer como final y tiene cualquier raga que le permita los dos tienen el cuchillo de bowie que es el tross master de abel unidad de 3 estrellas con influjo lunar plus que le permite dar 150 aumento de velocidad de límite que se consigue en la forja de armas y también le permite equipar dos armas entonces lo llevamos y de paso cuchillo cobra que también tiene influjo lunar plus y la ardencia de habilidades no es necesario lo tienen que armar con la mayor cantidad de de rellenado de límite y velocidad de límite por turno y también con su límite le haremos un break de 87% de defensa y espíritu y 120 de todos los elementos no se ven de la hola cerulia que es el tross master de la unidad brasca que es una unidad 5 estrellas que nos dará el tross master hola cerulia que es un ataque mágico para poder compaginar también tenemos a llegar que va a ser nuestro tanque mágico y 100% full evasión segar tiene la daga de loke de 5 estrellas que nos da 30% full evasión su propio super tross master para darle vitilidad y defensa el abrigo de rayon para darle resistencia a fuego y hielo 40% el super tross master de heim que da resistencia a fuego y viento 20% el super tross master de rain despertado que da 30% en todos los elementos el gante de flores que dará 25% full evasión que es el tross master de las gol hawa ya no su propio tross master me encanta no chocobo que es el tross master de chocobo fina para los anti estado alterados el dragón de los mares que es el super tross master de kaito que da 30% full evasión y nada como el peligro que es el tross master de jessy avalanche que da 20% full evasión y 20 de imá y también tiene la carta de cecil que se consigue en la tienda que nos da 30% de resistencias elementales pueden adquirir esta o mejor la carta de silvi pero yo le quise poner esta porque casi nunca la uso en forma brave está igual porque ya vamos a llegar porque va a ser otro tanque mágico porque tiene una habilidad en forma especial que es se aumenta el espíritu tienen que ponerle super guiño mejorado mejorarlo y les dará cobertura mágica por tres turnos y en forma brave en su límite nos da un campo de reducción de tierra 25% extra lo cual vendrá cobertura y volvemos a silvi que va a ser la que nos dará más resistencias elementales anti estado alterativos bueno podemos equiparla mucho menos no nos hace falta nada en realidad pero esto es una batalla anterior así que le podemos quitar todo pero lo vamos a dejar así lo importante es que tenga o la cerulia para poder compaginar ella misma se va a encarar de darnos los anti estado alterativos 70% de las resistencias elementales también tendremos dos bufos y una habilidad que nos dará 30% aumento de tierra y daño límite también llevaremos a ren que se va a encarar de darnos imperil avaras y también sinceramente ella viene solamente para el imperil avaras que está de acá o sea para mí 35% de break avaras lo cual viene muy corto también viene sin muchas cosas tiene que tener o la cerulia para poder compaginar tiene su tross master los cinturones de gui no son necesarios pueden quitárselos pero necesitamos algo de vida porque recuerden que ella para dar estos parámetros requiere quitársela algo de vida Rivera se va a encargar de darnos simplemente con la cerulia para poder compaginar ella se va a encargar de tener su límite cargado al tercer al segundo turno porque recuerden su límite nos dará aumento de 300% 200 de límite y reinará la barra límite de 200 con 2000 piedras ella también viene para darnos el matamáquinas si me equivoco hasta acá si marcha fúnebre que dará matamáquinas 75% y llevaremos a fina solfuego recuerden que hace poco tuvimos un evento de mejora de coronas así que espero que las hayan usado tiene la carta de la villa de la playa que es el trumas que es la carta de olivia playera y si no han tenido la suerte de sacar a olivia su carta está en la tienda de intercambio de cartas porque la vamos a usar porque es brave de cruz le da 300 de magia flat y matamáquinas 50% físico y mágico y otro más otro mágica otro 50% más de magia tiene una vara de dos manos que es la este caso la que el mejoramos en el evento de cuya o de final fantasy 9 tu única ministro que es el suporte más de chantoto hechicera que da 85 de magia 50 más de daño límite tombrero de arce 80 de magia lo conseguimos en su evento el oro de final fantasy 7 remake que da 60 de magia 30 por ciento magia extra y también la tierra de final fantasy 7 remake que da 70 de magia y nos da 50% de aumento de magia al llevar una sola arma en ambas manos nada más tendremos su propio trumas master tenemos mecánica de la familia real que es el super trumas de cindy una unidad 5 estrellas que del final de fantasy 15 que nos dará un super trumas que da una materia de 100% de matamáquinas físico y mágico creerá hasta el final que es el super trumas de fina maga azul le da 30 de todos los parámetros y 50 de límite y corazón de león que es el super trumas que es cual león solitario queda 55% de daño límite y rellena 300 de límite por turno a darle un total de matamáquinas 275 y 2255 de límite que va a alcanzar y va a sobrar porque en forma brava lo vamos a usar porque tiene un break de tierra de 135 y un golpe de magia de 17.000 él va a ser nuestro finisher y los demás van a encadenar y tiene al esper alexander que da 75% de matamáquinas mágico y físico y 225 mágico y 75 físico que matamáquinas tiene alexander muy bien una moto a las unidades de los equipamentos los accessorios el césped y las cartas vamos a la batalla yo les voy a mostrar que hacer paso a paso muy bien daré un poquito de daño al llegar pero va a ser muy mínimo con jesse vamos a empezar un volteo en moto para acelerar la velocidad de 19 alimento de los aliados de paso 500 piedras le vamos a poner de construcción completa que le va a reducir 83% de todos los parámetros al enemigo y vamos a poner especialidad de midgar que va a dar 800 piedras de límite a todos los aliados y recupera pm con ciegar vamos a hacer super guiño para la cobertura mágica y vamos a ponernos encanto dorale para rellenar el límite de todos los aliados le va a rellenar con 1000 barra limita a todos los aliados con realm simplemente vamos a poner vamos a hacer el break de varas y aumento de magia con silvi vamos a hacer triple habilidad limpieza primavera para los antiestab alternativos resistencia elementales de 70% de todos los aliados por 3 turnos y antiestab y vamos a poner maría vela por 1000 para tener triple habilidad el próximo turno con finazo al fuego simplemente vamos a hacer porque hay que hacer muchos golpes mágicos vamos a hacer golpe de tierra golpe de oscuridad golpe de tierra golpe de oscuridad y con rellen ya me acordé vamos a hacer triple magia y vamos a hacer triple magia de rayo atacamos con rellen hacemos golpes mágicos mandamos a fina con rivera vamos a ponernos vamos a darle simplemente vamos a hacer algo barrera musical para impedir ataque físico vamos a ponerle el matamáquinas a fina y yo solo le voy a ponerle también aumento de carga límite a la misma ribera porque ya Jessy tiene su límite cargado pero ya no un poco de golpes pero nada que Sigar no pueda aguantar ahora Sigar va a pasar de forma brave hará su límite Jessy hará su límite como verán Jessy se llevó el paso que creamos a Jessy como autoprovoke porque le hace un break muy alto de fuego y así Sigar no lo recibe puesto Sigar no está 100% autoprovoke con eso haremos su límite con Sigar también y como verán Sigar le hará el break de campo de 25% más de tierra al enemigo con realm simplemente haremos las dos habilidades posas para mí y break de bar 35% puerto en las nubes y rellenado de límite y con eso rellenamos el límite de ribera y hacemos su límite para potenciar las habilidades y daño límite de los aliados con Sylvie vamos a hacer vamos a hacer el elemento tierra vamos a hacer anti-breaks y vamos a poner hip hip huevos que va a hacer la magnus para darle el daño a tierra de 30% a la misma fina oscura fina oscura solfuego ahora con fina oscura solfuego simplemente vamos a poner triple ataque de oscuridad para cumplir con los requisitos de daño mágico y vamos a poner su magnus vamos a poner su habilidad que le va a dar 300 de magia y 300 de límite que va a ser como una magnus pero no se pone mucho daño de tierra solo 15% por eso usamos el de Sylvie para darle 30% muy bien gente el próximo turno lo liquidamos daño fuerte de hielo y lo resiste bastante bien ahora con las unidades vamos a usar todos hola cerulia hola cerulia silvie hola cerulia ah si gente lo que no nos mostré si llega en forma brave si llega en forma brave esta igual de equipado solo que en vez de los anti-estados alterativos tiene la ola cerulia porque cerulia se los proporciono el próximo turno pero todos tienen ola cerulia para poder compaginar al final recuerden que también si son muy antiguos también hay una bala que da una voltina extrae de luz lo tengo en un par de videos ahora con fina haremos su límite prácticamente vamos a lanzar límite de fina y después con todos al mismo tiempo haremos la cadena lo vamos a esperar un tiempito ahora el enemigo tiene 165 metros de tierra muy bien a la cuenta de 3,2,1 ya 1,2,1,3,4,5,6 y patatín patatán el enemigo murió un fuente de team bastante particular y si puede ser free to play accesible pueden completar la batalla y con daño de sobra y con una unidad que yo no usaba hace mucho tiempo ya que sacamos las coronas de las unidades que están para usarlas y como verán solfuegos o finas solfuegos se llevaron los aplausos fue todo lo más cumplió en su rol y lo cumplieron bastante bien muy bien ahora pasemos a hacer la próxima batalla que son sub jefes vamos a ir primero con el daño mágico de hielo y como se imaginarán usar a bb bueno usaré a bb y es de mano en la guía de cloth pero si ustedes quieren como yo sé que el jueves o el viernes pueden llegar a venir las coronas de pixalis intentaré también hacerlo de última con pixalis y también si quieren hago un video de batalla porque hay que hacerlo con hielo de oscuridad o hacerlo con daño de oscuridad el enemigo es un muerto viviente que usa una combinación de ataques físicos y mágicos usa una mejor que no se puede eliminar que anular los ataques físicos responde a ataques mágicos usa llamar a de abismo usa un ataque que deja nocao al instantáneo a uno y también de búfalos todos le meto y parámetros de los enemigos este va a ser el team que vamos a llevar vamos a llevar a Steiner que es necesario que este 100% auto provoke y full evasión él ya tiene 50% de auto provoke le pusimos también cupomuleto para que tenga 50% más que el 100% también le pusimos Durabram que es el super true master de BAM buscador de la libertad que es el BAM de 5 estrellas que da 30% de evasión y 30% de auto provoke y con nada meta más que el polvo tenemos el 25% si quieren pueden ponerle el true master de Jessie y él tiene el otro 50% de full evasión y auto provoke también tienen que tener algo que de anti muerte al auto provoke en este caso le voy a poner el escudo Genji que se consigue en los chocobos gordos en la primera temporada que yo hice un video para que puedan encontrar y que lo recomiendo comprar en los chocobos gordos donde consigo ciertos equipamentos armadura imperial que da defensa de espíritus 110 es el super true master de Wilhelm gran casco que se consigue en el trail del dragón bicéfalo de dos cabezas colgante de flores del ojalájuel para 25% full evasión dragón de los mares para otros 30% full evasión va a darle un total de 110% full evasión me encantan los chocobos por los de antiestados alternativos que es el true master de Finn a Chocobo llama arada de lo salvaje que nos da rellenado de piedras 800 por turno ese se consigue pasando el trial del bengal llevaremos a Luis con su true master y su corazón divino cualquier cosa que de antiestados alternativos llevaremos a Rosa prácticamente solo con su true master esto es lo que lleva Rosa va a ir para cumplir la función de darnos 250 matamuertos vivientes si no lo tienen a Rosa pueden llevar cualquier manera que de matamuertos está Juna de Final Fantasy X está Link que da matamuertos y llevaremos a Frevia vamos a obviar que está X2 y vamos a hacer cuenta que está X0 tendrá solo su espada y cargaremos su límite usaremos su límite porque tiene un break de espadas 30% 135 de break de hielo y tiene una habilidad también que nos va a dar un campo de un campo de aumento de daño de hielo y nos dará 45% de daño de hielo pues no está nada malo nos daremos de cuenta que está X0 y no está X1 ni X2 y no podemos pasar a forma brave así ven que se puede usar el imperil de espadas y usaremos a Del Caballero de Cebolla despertado en su forma brave con su true master super true master y algo que de antiestado alternativos para que porque su límite nos va a potenciar el daño de magia negra es lo que queremos y ya veremos a Vivi que forma más tiene basalde auxiliar pues no es necesario y en forma brave lo van a poner lo más fuerte que puedan yo lo dejé en 6.919 con algo que aumente el daño límite de combo si no pueden llevar a Rosa yo les aviso que tienen que llevar un Vivi más poderoso mi Vivi tiene la espada de Darvision tiene 300 de mata muertos viviente físico y mágico tiene túnica de ministro que es el super true master el super true master de Shantotto hechicera su propio super true master la tierra de Final Fantasy VII Remake el anillo de dogma magistrado plus que dará aumento de daño límite de combo y 200 de parámetros flat tenemos arquera mágica que es el super true master de Sherab que dará la magia al llevar una sola arma en las más manos 100% sentido come zombies que se consigue en Australia en Australia de la grieta mata zombies plus que da 75% mata muertos vivientes que también se consigue en Australia y el true master de Frevia porque nos da el ataque de magia 50% y nos permite equipar espadas lo cual viene muy God si no la tienen viene la materia también si les mostré en el video que están hablando del video les mostré donde conseguir las materias para equipar ciertas armas van a saber dónde está la materia equipar ropa y tiene la carta de comienza el show chicas que por qué la llevamos porque da mata zombies 75% por eso la llevamos y aparte una carta medianamente free to play y accesible porque está en la tienda para poder comprar y también tienen equipado a Fenix porque Fenix da 75% de mata zombies mágico y 125% físico lo cual viene muy God muy bien una monta de las unidades los equipamientos los espers y las cartas vamos a la batalla y uno tiene que hacer paso a paso lo que hace el enemigo es que al comienzo hace un ataque de fuego y lo que haremos con Fenix va a ser absorberlo el segundo turno va a hacer golpes físicos de área y los vamos a esquivar este enemigo los va a esquivar y también algunos golpes de hielo y este enemigo los va a resistir bueno vamos a ver que Frevia tiene límite cargado porque está en exprés vamos a usar para tu probabilidad vamos a usar azul preservación que va a cargar el límite de los aliados 600 piedras y a él 1000 piedras recuerden que para esto tiene que tener el límite cargado de Frevia o potenciado al máximo cualquier potenciado tiene solo 6000 piedras sino tendrá 9900 y le será muy difícil cargarlo simplemente ahora con rosa vamos a poner rezo de vitalidad para cargar el límite de todos los aliados con 1000 piedras dos veces recuerden que Frevia tiene 6000 piedras y con esto llegamos pero haremos de cuenta que haremos esto rezo de vitalidad y vamos a usar esta materia que nos va a dar 90% de resistencias con Luis que haremos con la habilidad haremos espuma infalible que le va a dar al enemigo que nos va a permitir cargar arre nos va a permitir el daño de fuego vamos a usar la magnus que dará 90% de break de espíritu que es lo que queremos y vamos a usar doble caos way que nos va a cargar los estallidos límites activamos a Frevia activamos a Luis activamos a rosa la vibra pasamos a modo grave y activamos la rotación vamos a poner 4 pro habilidad destino de vida para potenciar las habilidades de los próximos 4 turnos y darnos un aumento de magia 300 y para potenciar las magias negras que tiene Vivi y triple magnus con cebolla vamos a defender con Luis reaccionamos defendemos con Steiner ya para hacer algo vamos a ponernos cobertura de área y protección de caballero para hacer algo ahí nos va a hacer ataque de fuego y nosotros lo vamos a absorber y un par de golpes de autoprobowl que Steiner mismo va a recibir y en este momento es importante que hagan esto porque el enemigo se pone absorbe magia absorbe 3 ataques mágicos y por eso llevamos al caballero cebolla despertado que tiene una habilidad que da cuáduple magia y haremos cuáduple caos de hielo así absorbe los primeros 3 y simplemente le damos el cuarto golpe así Vivi cuando haga su ataque no pierda nada ahora con Luis en este turno vamos a ponernos o para hacer algo energía modificador para eliminar los anti-brain leyes y haremos triple caos way para cargar el límite de todos los aliados con previa haremos el límite y haremos el rey de espada y con Vivi volvemos a cargar su límite con Steiner defendemos con Vivi haremos cuádupla habilidad y haremos cuádupla acumular con Rosa con Rosa vamos a hacer simplemente recargar el límite y vamos a ponernos el mata muertos vivientes en Vivi y así con Steiner defendemos y el próximo turno gente lo liquidamos las botes físicos y la muerte que nos hizo pero que se la soportó ahora con frevia vamos a poner llave aurora que va a darnos el campo de hielo y la potenciación de 45% de elemento hielo con el caballero se voy a esperar haremos su límite para potenciar la magia negra de Vivi con Steiner haremos su límite con Rosa haremos su límite para potenciar a los aliados haciendo ataque y magia no es necesario pero lo voy a hacer porque si con Vivi nos preparamos hacemos cuádruple habilidad vamos a hacer cuádruple caballero de hielo ahora si hacemos límite con Steiner y ahí nos dio espejismo ahora seleccionamos una unidad que tengamos en este caso a Luis con Vivi atacamos y... patatín patatán el enemigo murió recuerden que el tapeo es de 3.900 millones decimos 4.119 nada nada mal recuerden que si no tienen a Rosa tendrán que hacer a Vivi más poderoso tener la túnica de Crash of Will por ejemplo y mandar a Link o a Juna que da 160 un poquito más y como verán y como verán Vivi se llevó los aplausos pero todo lo demás cumplieron su rol y lo hacen bastante bien y ahora si iremos al daño físico que es daño de rayo y lo haremos con estas unidades llevaremos a Sylvie que va a ser nuestro tanque físico autoprovo 100% con Antimuerte con Lázaro Seguro que también se consigue con los chocobos gordos en la primera temporada tiene el Super Tomb Master de Bam el Super Tomb Master de Lorenzo que también da 20% de full evasión 20% autoprovo nosotros tenemos 50% autoprovo con la carta de Tulien tenemos 50% autoprovo 30% full evasión y como ya tiene 30% de full evasión previa nos da un total no, tiene 50% de full evasión previa nos da un total de 130% de full evasión nada, nada mal y ya son listas al autoprovo y lo demás puede ser opcional pueden ponerle algo que recargue PMs las retensas elementares no son tan necesarias y la forma normal y brave están igual el ojo dragón no será necesario así que no hace falta que se lo equipen llevaremos a Sakura Lamu ella solamente necesita su Thrust Master Super Thrust Master y Lolita para el Super Master de Sol Fuego para que nos de reducción de consumo de PMs también hago de PMs lo más que puedan la carta de Civil no es necesaria pueden dar una carta de PMs me encanta, no? Chocos para los antiestados alternativos ella solamente va a ir para invocar a Lamu porque nos da un campo de reducción de rayos de 50% le dará de paso antiestados alternativos a la parte y le da resistencia de rayos y oscuridad porque el enemigo hace ataques de oscuridad necesitamos que Esther tenga mucha resistencia a oscuridad le veremos a Reno que Reno puede llevar algo de ataque que es lo mismo pero no solamente va a ir para hacer su break va a hacer un break de 88% de todos los parámetros y 140 de rayos nada mal quedó Reno con las coronas que nos dieron y algo de reducción de daño y resistencia de rayos 150% a todos los aliados que es lo que queremos resistencia de rayos y oscuridad lo demás va a ir para compaginar con los aliados porque recuerden que él tiene Amoe Volting Strike SR tiene todas las cadenas para poder compaginar llevamos a Raygen con el mayor ataque posible tiene su propio su propia espada el Sabler Artemis de Final Fantasy XV mejorado para que tenga 50 de límite y 234 de ataque tiene el True Master de Zack así es chicos tuve un Zack de milagro en uno de los tickets que nos dieron porque el traje de Zack da 50% de límite no da mucho ataque pero sirve casco glorioso que da 60 de ataque el anillo de Crash of Will con Dogma Magistrado Plus mmmm Super Tomb Master de Kite de Curazam que da 70 de ataque y magia su propio Trost Master especialista en armas que es el Super Tomb Master de Firion rosa salvaje que nos da mata Petreos recuerden que es un Petreo el enemigo sentido come Petreos que da otro mata Petreos 75% físico y mágico y maestría una espada gemela que nos da el Super Tomb Master de Caballero Cebolla que da ataque y aumenta el ataque al llevar dos armas de una mano nada mal y tenemos la carta de Chizuru que es la unidad de Final Fantasy Brave Explosive le da 25 de ataque a todos los matas y 500 de ataque flat y llevamos a Kjellher que tiene la carta de permiso a Wing Wars que da 140 de ataque el Super Tomb Master de Frevia el Super Tomb Master de Esther que nos da mata Petreos y mata maquinas 50% físico y mágico las gafas de inspección que es el Super Tomb Master de Ailin una unidad 5 estrellas que nos da mata Petreos también nos da mata maquinas mata bichos muchos mata excelente este el Super Tomb Master su propio Super Tomb Master le da 65 de ataque daño físico y mágico contra humanos y plantoides y pinitos de flat y tenemos Wanderet de Taivas que viene en un evento Maestro del Destino que es el Super Tomb Master de Cloud de Final Fantasy VII Remake Comandante de Glowseed que da 50 de límite que es el Super Tomb Master de Escuadrion Solitario Especialista en Armas otro Super Tomb Master de Fyrion y Lusine y Lusine precedera que es el Super Tomb Master de Lining Redentor de Almas para aumentar el año límite del combo le da un total de 300 de Matapetreos y 385 de límite Raigen está igual tiene 300 de Matapetreos y 300 de límite y llevaremos a Esther que en forma normal tiene referencia a no mucha referencia a oscuridad y rayos con rayos no sea necesario porque tiene el Tron Master de la primera Esther que le da 20 de límite y le permite absorber rayos lo cual viene excelente perdón perdón gente no estoy medio y medio gafas de inspección para Matapetreos el traje de buceo el Super Tomb Master de Tifa Avalancha el cuerpo de otros maestros que dan Matapetreos también 25% especialista en armas otro maestro del destino para el ataque y Lusine precedera para el daño límite de combo de forma normal va a ir el ataque lo más posible de Matapetreos y daño límite en este caso tiene 300 Matapetreos y 295 de límite o 5% no nos vamos a quejar y en forma brave que ve lo importante tiene que estar Full Defensa y Espíritu y Resistencia a oscuridad y rayos recuerden que este ataque es mágico de rayos que Esther los va a absorber y ataque filter de oscuridad y necesitamos que Esther no reciba tanto daño la ventaja de llevar a Esther como tanque de omni cobertura es que Esther lo absorbe muy bien en los daños tiene el Super True Master de Maeve que da Defensa y Espíritu el Super True Master de Ramsa Mercenario que da Defensa y Espíritu Sacro Bastion que reduce el daño físico y mágico 30% hasta estar knockout lo cual viene God es el Super True Master de Charlotte elegida Sacra Gran Casco el Super True Master de la primera Eris que nos da 60 de Espíritu y resistencia oscuridad de 50% Medalla de Caballero otro Super True Master de Ren Despertado Dragón de los Mares el Super True Master de Caito de 5 estrellas para 30% full evasión nada como el peligro del True Master de Jesse Avalanche que da y más 20% y 20% full evasión y Llamada de los Salvajes para rellenar el límite al comienzo porque las habilidades de Esther y escuderas se usan con daño límite y tiene la Carta de Silipar Resistencia Elementales Defensa y Espíritu y la Resistencia Elementales los aspectos que da Mata Petreus son 3 pero acá llevamos 2 tenemos Darko Kuriu que da 125 físico 75 mágico Golem también y el otro será Bahamut para que de 50% físico y mágico de Mata Petreus muy bien voy a mostrar las unidades los equipamentos los accesorios los expertos y las cartas vamos a la batalla les voy a mostrar que hacer paso a paso muy bien el primer turno es cuidar de recorrer con Silvia en modo Brave pero bueno así es mi flojera se puso Llam que reduce daño mágico a cero pasamos a Esther a Silvia en modo Brave acción primero cuesta Relámpago para darnos elemento de rayo a todos los aliados ponemos Ataque de Paradina Astuta que reducirá de paso a la Imperia y la espada a los enemigos 25% y vamos a poner María Rayo vela por mí digo bendición de María Rayo quedará 50% de elemento de rayo este turno 70 u 80 el turno siguiente y el tercer turno y último un buffo de rayo de 100% que vendrá muy God Atacamos con Sakura simplemente haremos bien elemento de rayo a todos los aliados para los buffos de oscuridad anti-estamos alterativos y le haremos escudo plus para reducir el daño de mágica 50% con Reno vamos a hacer simplemente la reducción de daño y 150 de rayo el brick el brick el 88% y ataque a R como para ayudar un poquito a este a cargar un poquito de piedra cargo algo así que vamos a poner la omni cobertura guardián de la tormenta que le va a reducir el daño al 90% por dos turnos que lo cual vendrá God y vamos a ponernos conejito vigorizante para matar a Peter y todos los aliados buffarse un poco y rellenar su límite con 350 piedras y con el reto de las unidades simplemente defendemos al estar va a cubrir los golpes físicos y la chupa de premia se la va a llevar Silvi y de polvo le pusimos el auto-cope a ella con Silvi ahora en su forma brave haremos su límite que dará 400 de parámetros a todos los aliados 250 de límite y aumento del daño de los parámetros de límite de todos los aliados con Sakura haremos su campo con Lamu y también tiene el reno equipado sinergia baja mood que eso permite aquí luego le mostré al reno el reno tiene equipado aparte de algo de ataque sinergia baja mood para poder cargar el esperma rápido que es el true master de fina princesa dragontina o fina baja mood para esta la pasamos a modo brave haremos calma entre la tormenta para recibir su imperio a espadas grandes 30% tajo del lampagoso y tormenta cuántica que le va a dar una habilidad de AR a una unidad o de 30 golpes para poder compaginar de N y se la vamos a dar a Sakura ¿por qué hacemos esto? porque supongamos que no vinieron en el evento de weak no tengan la materia para encadenar con Esther o una unidad de 30 golpes Esther puede pasársela a una unidad con reno haremos de vuelta reducción de daño y trip doble CR como para hacer algo con Raigen vamos a usar su habilidad para aumentar su daño al límite el próximo turno con Keldger vamos a hacer GC y también vamos a aumentar su daño al límite el próximo turno para hacer algo hacemos un par de golpecitos y ahora con Esther cargamos así gente el próximo turno lo liquidamos los golpes de oscuridad los golpes físicos los resistimos muy bien y tal golpe de pizza recuerden que podemos recibir un daño máximo de 5000 de daño si recibimos más que eso chau ahora con Sylvie que haremos vamos a poner piedra agritada en Raigen en línea que oscuro vamos a poner yo te cubro para aumentar más los parámetros de daño al límite a Raigen y haremos Bolting Strike como para también hacer algo con Sakura haremos lo que nos dio Esther cadena de relámpagos de relámpago Esther hará su límite el Her hará su límite primero porque es dual chain es un límite dual así que lo hará el Her primero esperaremos un poco mandaremos a Raigen haremos su límite y como es una cadena de Amoe haremos triple Amoe con Reno para poder compasinar así es la cadena mandaremos primero a Kjellher al primer segundo mandaremos a Raigen y Reno y después a Esther y Sakura muy bien a la cuenta de 3 2 1 ya y ahora y patatín patatán el enemigo murió el enemigo murió y aquí tenemos el campo de Esther y todo hicimos 7800 millones nada nada mal recuerden que el capeo acá es de 6900 millones o 7000 millones se le puede hacer mucho más si pero yo prefiero llevar este tiempo para que vean que con un team inmediatamente accesible se puede hacer fácil se puede hacer y completar y sin mucho riesgo y como verán Raigen oscuro se llevó los aplausos ya que tampoco se quedó muy atrás Esther hizo lo suyo y cada unidad cumple su rol y lo hacen bastante bien bueno gente hasta acá llegaron las batallas y las guías de los subs y después que faltaban de Dark Vision 28 espero que les haya gustado que les sirva la guía diganme en los comentarios si no tienen ciertas unidades y no se preocupen que yo el jueves o el viernes planeó subir otra batalla de Reino de Magia con otras unidades un team de oscuridad también con un team de hielo diferente para que todos ustedes puedan completar todos estos eventos podamos tener y la verdad sinceramente gente les quiero agradecer todos los apoyos que vienen a este humilde servidor todos los comentarios gracias por siempre ver mis videos por todo el apoyo y la verdad ya se acerca el aniversario la verdad estoy muy agradecido por todo esto porque se va a ocupar cuando pasé creo que un mes después del aniversario empecé mi canal y nunca perecé recibir tanto afecto tanto apoyo y yo los seguiré apoyando en todo lo que pueda haciendo estas guías lo más free to play posible para que todos ustedes puedan tener todas las armas todos los accesorios y coronas para poder seguir disfrutando de este gran juego con una hermosa comunidad llamada Final Fantasy Brave en fin gente yo soy XM les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima